Oye, te vas a ir en un viaje. Porque el Circo de la Mega presenta Nos Fuimos Lejos con José Falcón. Nos Fuimos Lejos con José Falcón. Aquí estamos. Falcón, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando, gente? ¿Cómo bien? Hoy martes aquí en el circo, ya tú sabes. Bien pompeado, bien pompeado. ¿De qué hablamos esta mañana? Mira, amigo, tú sabes que estaba por ahí recibiendo una visita de una amiga mía y decidí traerla para acá. Tengo aquí conmigo a Kirsis del hotel Casa de Campo de Resort, del Mega Resort. Es uno de los resortes más importantes de todo el Caribe. Y la traeré para acá para que nos hable de lo nuevo que hay allá. Y sigue siendo uno de mis favoritos. Buenos días. ¿Cómo estás, Kirsi? ¿Todo bien? Bien, feliz de estar otra vez acá en el número uno de las mañanas. Hacía como un año no te veíamos, ¿verdad, más o menos? No, muchachos, ya tres años casi. No, no tienes idea de cómo yo he estado encima de esta joven para que... Lo vimos aquí en el circo, nos vimos en lo que se monta para las agencias también que habíamos visto allá. Exactamente, todas esas cosas. ¿Cómo sigue el Hotel Casa de Campo? Casa de Campo, pues, como siempre, innovando, trayendo cosas nuevas para que los clientes se sientan motivados a ir a República Dominicana, porque es mucha la competencia, mucha la hotelería en República Dominicana. Entonces, siempre hay que tratar de ser diferentes. Y eso siempre lo que buscamos, ser un hotel diferente, que la familia y, por supuesto, el puertorriqueño tenga un lugar que se sienta en su casa, y eso es Casa de Campo. Oye, pero la realidad es que cada persona que va para allá, o sea, siempre vuelve diciendo lo mismo, que es que te tratan, olvídate, pero como un rey, una reina. Es una cualidad, yo no creo que solamente de Casa de Campo, es una cualidad del Dominicano. Donde vaya cualquier persona en República Dominicana, siempre se va a sentir que... Y se lleva muy bien con los pueblos puertorriqueños. Es así, es así. Somos hermanitos. Se viven por atendernos, nos atienden bien, la pasamos rico. Es así. Y Casa de Campo, no sé si ha habido cambios, pero es un hotel para pasarla bien, o sea, para pasarla bastante tranquilo. Es exclusivo, es un hotel bastante exclusivo. Es exclusivo, es fino, o sea, aunque hay diversión, porque sí la hay, o sea, eso es como tú llegar a una finca, de pronto corre el caballo, los carritos de golf. Yo lo llamo un pueblo dentro de otro pueblo. Baja la Marina, baja la Marina, que la Marina se pasa espectacular. Espectacular. La Marina, tú sabes que abrieron ahora Pop Belly. Ah, de verdad. Hay un Pop Belly, abrimos unos tres, cuatro mesas y es una de las nuevas novedades que tiene Casa de Campo. Ok. Este restaurante de comida oriental que está fabuloso aquí en la Marina, en la misma plazoleta de la Marina. Sí, está espectacular. Todo eso yate mientras comes. Y esa plazoleta es similar a las que vemos en sitios como en Italia, etc. Es una imitación de la Plaza Portofino. ¿Verdad que sí? Efectivamente, efectivamente. Está excelente, ¿no? Es muy bonita. Se pasa muy bien. Y entonces, tú puedes, Pariseas la pasas bien, pero es un ambiente como más acogedor, ¿no? Más exclusivo. Realmente, la idea de Casa de Campo es que no sea el típico hotel de playa y piscina, sino que cuando tú llegues allí te falta el tiempo de hacer cosas. Sí. Tenemos un centro de tiro que es el único del país, uno de los más importantes del Caribe. Tenemos 13 canchas de tenis, un centro ecuestre con más de 200 caballos donde la familia puede disfrutar de paseos todos los días. Tenemos Altos de Chabón, que es una reliquia de la República Dominicana que pertenece a nuestro complejo hotelero. Y es un lugar donde tenemos el anfiteatro con capacidad de 5 mil personas. Con la nueva administración, nuestra nueva presidencia, pues estamos buscando innovar cada día las actividades. Y la idea es que cada tres meses vamos a tener un concierto en el anfiteatro de Alto de Chabón. Eso está brutal. Entonces, tenemos programado para el 6 de agosto al señor Chris Brown va a estar tocando en el anfiteatro. Es parte de lo que viene nuevo ahora en el verano. Aparte de los campamentos que vamos a tener para los niños, tenemos un campamento con la escuela de FSB Escola, los profesores de la escuela de Barcelona que vienen a instruir y dar capacitaciones a los niños durante dos semanas en casa de campo. ¡Wow! Eso está espectacular. ¡Wow! Eso es espectacular. Además, no podemos dejar pasar por alto tampoco. Y perdona que me meta, pero es que como conozco tanto Casa de Campo, la playa Minita. Es hermosa. La playa Minita es espectacular. Es una piscina natural. Cuéntame de eso. Mira, por ejemplo, vamos a suponer que tú estás maltratada un poquito del sol. Vamos a suponer. Pues tienen entonces ahí unos kiosquitos, ¿verdad? ¿Eso son las camitas? Puedes comprar, hay camitas y todo, pero también... ¿Eso es esto aquí? No, esa es la piscina. Es la piscina. No, la playa Minita. Tienen unos torditos, unas cosas bien chéveres donde están los negocios que si no quieres castigarte el sol ese día, te vamos a hacer todo con sillitas y mesas. ¡Qué rico! Pide un whiskycillo y hay un hombre por allí o varios, pero conozco a uno que es mi amigo. Le hace así. Mire, usted me podría conseguir coco y él te trae un coco y te lo trae congelado. Me mataste ahí, lo sabes. Le vuela la tapa y ahí mismo te lo echa sobre el whisky. Es así. ¡Fabuloso! Falcón, yo no sé qué hago aquí porque ya él se sabe todo de Casa del Campo. Yo me puedo ir ya. A nosotros no. A nosotros no sabemos nada de Casa del Campo. Mira, tú sabes lo que es un carjacking. ¿Un carjacking? Un carjacking. Un carjacking es cuando vienen y te asaltan y te quitan el vehículo. Ah, claro, claro, claro. Pues mira, nosotros le vamos a hacer aquí un carjacking, pero un carjacking de que quisiéramos que gente de nuestro público pudiera ir allí. Por supuesto. Nosotros hacemos aquí cada mes, tenemos un concurso donde digamos las personas de nuestros fanáticos tienen la oportunidad de ganar y de ir a un destino diferente. Yo creo que no se merecen menos por el apoyo que le dan al programa todos los días. Así que el premiarlos con ir a Casa del Campo yo creo que ha sido lo mejor. Pero se puede trabajar algo más. Pero vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo, pero ya. Pero así, ya. Así, ya. Vamos a mandar a una familia con sus dos niños a disfrutar de Casa del Campo. ¿Qué les parece? Oye, eso está espectacular. Una familia con los dos nenes. ¿Me parece? Está brutal. Pamela y yo estamos buscando familia que nos adopten. Somos dos niños huérfanos. Consigan a ser dos niños y pueden ir ustedes con ellos. Vamos a hacerlo. Vamos a trabajarlo. Los vamos a ir trabajando y más adelante ya en los próximos días. Pero cómo se prenden las líneas. Mira, no es ahora. Todavía no. Cálpense. ¿Cuándo vamos a empezar? La semana que viene quizá. Pero bueno, a los que no ganen el concurso, que sepan que ahora en el verano hay unas tarifas muy, muy buenas que pueden aprovechar llamando a sus agencias de viaje favoritos aquí en Puerto Rico. Todos las tienen. Y lo bueno es que para el verano estamos dando a los dos niños gratis. Es decir, que no hay una manera ni un momento. O sea, que los dos adultos pagan y los dos niños. Y los dos niños tras dos años son gratis compartiendo con su padre. Así que ellos también pueden aprovechar la oferta que tienen las agencias y ir a conocer esta maravilla que se llama Casa de Campo. Y algo que mucha gente no sabía era que ellos tienen un producto all inclusive. ¿Sabes? Que antes eso no existía. Claro. Ahora sí lo puedes, ¿verdad? Puedes coger ese... Ese paquete. Ese paquete con todo incluido. Con toda la comida. Mucha gente le gusta aprovechar eso. Y te digo la verdad, donde mejor yo he comido ha sido en Casa de Campo. En Puerto Rico, donde mejor se come yo creo que es allí. Mira, allí yo cogí una fiebre una vez de los chichapollos. ¿Qué es eso? ¿Chicharrones de pollo? Explícale. Es el pollo que te lo pone con harina, limoncito y sin frito. Pero riquísimo. Eso era una fiebre. Y chichapollo, y chichapollo, y chichapollo. Así que cuando vayas y te dejo la invitación también abierta a ustedes para que vayan y lo vean y para que aprovechen. Y la gente que... ¿Verdad? A través del hotel también que se puede gestionar, alquilar las villas, ¿verdad? Porque hay familias grandes. Si usted va a su pericocer, son seis. Y tiene a su hermana, a su tío, a su mamá que quiere ir y son ocho. Ahí hay unas villas espectaculares que tienen carrito de golf, tiene la señora que te cocina, el señor que te limpia la casa, etc. O sea, todo eso montado, brutal, mano. Es una acomodación mucho más VIP porque viene con una camarera que le está sirviendo todo el día a los clientes ahí en la villa. Tienen su piscina privada solamente para ellos. Esa es una acomodación estupenda. Eso está brutal también. Aparte de eso, también te puedes encontrar por allí con varias celebridades que Kirsi no me va a decir quiénes son, pero yo sé que por ahí Marcanto viene en su casa. Calladito, calladito. Ahí se pasa a Bill Clinton, Michael Jordan. Vamos, vamos. Tú hablas duro, Falcón. Luis Miguel ha estado por allí, toda esa gente que se pasan allí metidos. Y aparte de eso, para el que le gusta jugar golf, allí está el campo número uno de toda esta área, todo el Caribe, el Tito of the Dog. Muchos golfistas por ahí que le encantaría visitarlo. Así que se pasa bien, se pasa bien esta época de verano especialmente que es donde los boricuas, nosotros tenemos el break de coger varios días, varias semanas de vacaciones. Por eso es que le digo que deben aprovechar el verano que cuando están las tarifas más asequibles y aprovechen y vayan a conocer el resort más completo del Caribe. Este verano paso y te saludo nuevamente. Yo espero. Siempre se pasas rico, tú lo sabes. Siempre. La pasamos muy bien. Y ustedes son siempre bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, te tomaré la palabra. Voy a tratar de coincidir con Pan para darle el tour. Perfecto. No vas a tener mejor anfitrión, porque él ha hablado mejor que yo de Casa de Cámara. ¿Cuándo es el concierto? ¿Cuándo es el concierto? El concierto va a ser el 6 de agosto. 6 de agosto. El de Grace Brown. La tal brutal eso. Gracias nuevamente. Un placer estar acá. Muchas gracias por invitarme. Eso es así. Nosotros continuamos aquí en el Circo de la Mega. Buen día. Todas las mañanas yo escucho a esta gente que vamos siempre en contracorriente.